Ah, te decían así. ¿Y tú qué decías? Ok, ya, sí, 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 claro. Y seguía molestando. Y seguía molestando, hasta que un día vino mi cambio y me mandaron al aeropuerto. Me sacaron de Palacio Municipal y me mandaron a cubrir el aeropuerto durante todo un año. Claro, era el Sahara, pues. Sí, 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 la congeladora. La congeladora. Sí, me acuerdo. Te la pasabas todo el día ahí mirando, tomando café con los viejitos que estudiaban al aeropuerto a ver quién llegaba. Sí, todos eran viejitos. Era lo más aburrido del mundo. Entonces a una periodista nueva, joven, claro, me mandaron al exilio. Igualito, en el exilio buscaba la noticia hasta debajo de la doceta del aeropuerto. Ya, pero entonces tú me has dicho, pero te da pena lo que ves ahora. Me da pena lo que veo ahora. ¿Qué ves ahora? ¿Sabes qué? Veo que hay una especie de mala herencia de esas épocas. No existen montesinos ahora, pero sin embargo la mayoría de medios se, digamos, pone sus límites. No se mete en política. Los canales de televisión, dime, tú ves que hacen grandes descubrimientos o destapes políticos, ningún programa lo hace. ¿Que sienten que tienen temor? Pero por supuesto, en todos los canales las directivas son, no te metas en hacer esto, no hagas esto, no hagas aquello. Y eso lo sabe la gente que hace prensa. Creo que la gente que hace prensa directamente, los que hacen los programas de los domingos lo saben. Hacen magazines, hacen un Magali TV un poco más ampliado el fin de semana, pero no hacen grandes destapes. ¿Dónde está la parte del periodista que debe de incomodar al poder? ¿Dónde está la parte investigadora? ¿La parte donde se destape la corrupción? ¿La parte donde...? Ese periodismo que hacía Hildebrandt, tan incómodo, tan pesado a veces, pero tan necesario en un país, eso ya no hay. ¿Tú sientes que los periodistas de investigación no están en la televisión? No, están en la prensa escrita. Y eso, que hay algunos medios que no se permiten ni siquiera, creo, tener un departamento de investigación. Es que la unidad de investigación siempre es cara, ¿no? Y con el pretexto de que es cara, no la tienes. Así es. Pero, pero, ya me preocupa. Es lastimoso. Porque tú sientes que ahora hay como una comodidad con el poder. Yo siento que sí. Yo siento que como se ha castigado tanto a los que estuvieron cerca de Montesinos y a los que, mejor dicho, a partir de esa época, cada uno de los canales de televisión, por lo menos en la televisión, tiene algún pequeño rabo de paja. Entonces, nadie quiere que le toquen su rabo de paja. Y ahora los que hacen la televisión lo ven más como un negocio. Yo no veo que los dueños de canal tengan algún sentido periodista. ¿Ves algún programa dominical? No. ¿Ninguno te llama la persona? Lo veo los lunes, cuando alguien me comenta hubo un buen reportaje sobre esto, sobre aquello. Pero no es como antes que te cuadras, que te sentabas. A menos que veo los primeros minutos y veo qué es lo que están anunciando. Y cuando veo una de esas notas que ya vi en la semana, que ya estuvo en mi programa, o en otro programa, o en cinco programas, o sea, definitivamente me voy al cable a mirar mi película, ¿no? O alguna de estas series tan bonitas que dan en el cable. Bueno, yo sí creo que se tiene que recuperar el programa político, pues, de los domingos, ¿no? De los grandes estates. Creo que algunos están intentándolo, pero si se ha como magalizado, ¿no? No es magalizado, o sea, como lo que decía, se ha convertido a veces en magalizado. Bueno, de verdad que en eso muchos han utilizado el tema, la palabra magalizar, ¿no? Pero yo siento de verdad que es una extensión de Magali TV a veces los programas de los domingos. Y si tanto me han criticado a mí, yo digo, la televisión, la gente, la televisión de los medios, ¿por qué no critican eso? ¿Por qué nuestros coleguitas que hacen crítica de espectáculos, por qué no critican esa ausencia de crítica política, de crítica del régimen que vivimos? ¿Por qué no lo hacen? De verdad, yo estoy en otro lado y digo conchudamente. ¿Te gustaría hacer un periodismo político? No. No. En este país que no te permiten hacer nada, no. ¿Por qué temes que te denuncien que te han amado? No, para empezar me votan, ¿no? O sea, acá es tú quieres conservar tu chamba y la mayoría de los directores de programas periodísticos de los domingos, los conductores de programas periodísticos de los domingos, quieren estar en la televisión, no quieren estar fuera de ella. No quieren ser unos apestados como lo es Gildebrandt. Que nadie le da chamba. Hay una especie de consenso entre los dueños de canales de donarle chamba. Es demasiado incómodo. ¿Qué haces con Gildebrandt? Te meterías en demasiados problemas. Tendrías que estarle llamando, ¿no? A cada rato que te llamen de acá, de allá, de los estamentos del poder a dar cuentas porque Gildebrandt está destapando tal cosa y tal otra. No. Pisa Cayos, pues. Y yo sí creo que Gildebrandt debería volver a la televisión. Yo soy una convencida total. Soy una convencida. Porque claro, tienen semanario, pero el semanario no tiene el impacto masivo. El único que tiene la experiencia, la valentía, los cojones de hacerlo. Y de no le interesarle a los dueños de los canales ni sus intereses. Lamentablemente la televisión se ha convertido en una cuestión muy comercial. O sea, el mundo quiere seguir creciendo, hacer monopolios, tener más canales, más estos, más aquellos. No les interesa un pepino el convertirse también en tener programas informativos, de debate, donde realmente el público se siente identificado con lo que ve todos los días. O sea, no. A todos nos interesa tener el país maravilloso. A todos nos interesa que los medios nos cuenten que tenemos un país precioso, que tenemos un país que no hay pobres. No, que pobres no hay. La vez pasada leía justo un reportaje en prensa escrita, donde alguien comentaba que se fue a ver si este país es tan maravilloso como nos dicen. Y que ya los pobres han disminuido, la pobreza más extrema. Y se van y cuentan casos exactos de personas que tienen dos soles para hacer el almuerzo. Bueno, es que es así. La extrema pobreza se mide con... Entonces, dime, ¿en qué programa me lo cuentan? Dime, ¿en qué programa del domingo me lo cuentan? O sea, eso para mí, ¿sabes qué? Eso es una cachetada como periodista. Es cierto, yo estoy en el otro lado, en el lado frívolo. Pero sensibilidad social y rebeldía de periodista creo que no se va a morir nunca conmigo. Y si hiciera política, no, sería... no, cavaría mi propia tumba.